Necesitamos algo que tiene que ser barato. Vale. Y el edificio que vamos a buscar para crear nuestra banda es una antigua iglesia. Perfecto. Suba entonces a mi coche de policía. Venga. Joder, qué rápido subió. Vamos a aseminar el sitio que vamos a elegir para ubicar nuestra banda, nuestra nueva sede central. Es un plan de fixer-upper. Hay una línea entre fixer-upper y money pit. Relax. La lista dice que está siendo restaurado por un creador. John Bland. John Bland? El reino de la real estate de la gente de Santo Aliso? ¿Es él el hombre en todos esos billboards? ¿Por qué un hombre que está en la self-prometida no está con un nombre como Bland? Bland no es robin de Gillick, pero... Vale, habilidades nuevas, dice. Se me va a estrellar el coche mientras hago las habilidades, a ver. Ah, hay más páginas. Reventón, lanza un dispositivo antipersona explosivo. ¿Otro para lanzarme? Me gusta. Hola. Adjudicado. Ya tenemos una mina antipersona y ahora granadas, ¿cuál? Vamos a ver la iglesia. Que este edificio ruinoso sea nuestra sede, joder. Es un montón de equipamiento pesado para una renovación. Se ve más como un equipo de demolición. Evitar que construyan apartamentos. No one's... Levantar la pala. What? Destruye la obra. Los mata todos de paso, ¿no? Madre mía, vandalismo. Me voy a ir pa' cago. Voy a aplastar a todos. ¿A dónde vas? Come pala. A la verga todo. Hostia, puedes aplanar los coches. Pero de aplanar el coche mola, ¿eh? No, hostia. No, hostia. You're gone. ¡Vamos de aquí! ¡A la verga! ¡Que levante las manos y me rinda! ¡Venid aquí! ¡Venga, toma por culo! Y no se os ocurra de arañar mi coche, eh ¿Me vas a disparar? ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Pero no debes tener esa mierda del cochecito! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Este tipo no sabe a quien acaba de insultar! ¡Que hemos llegado para arrasar la puta ciudad! ¡Ah! ¡Que está en ese coche! ¡Vamos! 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 caso estarle derrapando, vale, perfecto conduces a la autopista, vale a ver, se ha parecido un coche ah, se ha parecido un coche debemos leer el cementerio, vale, pues perfecto quita poli sigue saltando, vale ah, el tío este tarda en acojonarse, eh ah, casi lleno la barra ahí, bueno, con este ya lo llenamos bueno, por si acaso tenemos la escritura, el maletín y el tío está muerto y atropellado, perfecto así que lo llenamos a la iglesia Buena, pues nada Misión completa No se puede romper esa mierda, ¿vale? Al final el atajo salió, claro Llegamos a la iglesia ¿En serio? ¿En que esto es una forma de entrar en la iglesia? ¿En serio? ¿En que esto es una forma de entrar en la iglesia? Vale, hay que subir hasta arriba del todo O tu desegro de ese gentrificador ¿Quién es ese? El colectivo Los idols quieren traer a ti una fiesta de la casa Cualquier. Los partos se convirtan. No gracias No le preguntaba, ¡Dul! Nos vemos pronto, Kevin Uh... Voy a la puerta, resta quiete Tenemos compañía vienen ¿Tienes visto lo que está en esta carta? No, no, Eli. Get inside. And maybe revisit your stance on guns. Yeah, how's the home coming, Kev? Let's get in this together. Move on the back. Go. Let's go. I could use some backup in the graveyard. I'm coming, Kev. I'm going to the cementerio. I'm going. I'm going to be afloat. I'm going to be afloat muchas cosas. Granada. Main anti-persona. Toma, Eli. A la verga. I'm going to be afloat. I'm going to be afloat a lot of ya. O menos esa. Toma, granada. Toma, granada. Oh, there's a bunches, too. Yes. No puedo tirar a ninguna ganada. Vale, vamos a matar a los pequeños primero. You don't know how to kill. Yeah. Get down! I'm trying to help you. I'll topple the system somewhere else. Vale, pues ya tenemos una sede central Se limpia de cuerpos Ya solo nos falta Vamos a ir de dinero Bueno, al menos tienes un logo cool Voy a sacarlo de la borda blanca Necesitamos un nombre Los Saints Nos llamamos los Saints Y así surgieron los Saints De todos los primeros Saints Row, señoras y señores El garaje y el depósito de armas está en el nuevo cartel Tengo que mirar Lo del RPG ¿Por qué no lo llevamos equipado? A ver, ¿qué quieres? Necesitamos dinero, vale Que tenemos nuevas misiones para sacar pasta Vale, ya hemos puesto un billar Una barra Vale, lo de la aplicación de guantes ya lo sé Es lo de cazar a gente Que tiene precio A ver, el depósito de armas Vale, bingo Vamos al depósito Se supone que tengo equipado el RPG, ¿no? Ahora sí equipado No lo tenía equipado Ahora sí lo llevo Que antes no llevaba el RPG Vale, vamos a hacer misiones El garaje parece ser que está aquí a la izquierda Este es el garaje Nos llevamos nuestro coche Bueno, estos son las habilidades Quiero ver el mapa Vale, ese es nuestro mini territorio Habrá que empezar a conquistar cosas Cosas para rebuscar la basura Que dan dinero Y una tienda de armas también hay después Ahí suele haber pasta Vamos a ver A ver qué encuentra Vas a encontrar una antigüedad valiosa 2000 pavos, vale Perfecto Vamos con las misiones Decoración disparando a cosas Suena bien Que no llames por teléfono Pero bueno, ¿esta gente que viene aquí a joderme el coche o qué? Que me habéis hecho un agujero en el cristal, hijo de... Este barrio va a ser mío ¿Qué pasa, queréis pelea? A ver, un punto elevado donde pueda matarles a todos estos cabrones O fácil de defender Creo que este puede ser un sitio bueno No, pues no puedo saltar arriba No, pues no, pues no, pues no No, pues no, pues no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós pringados! Creo que desbloquearé el dentro del coche. ¡A la verga! 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 ¡Pero qué maldé flipado! ¡¿Vas poniendo controles o qué? ¡Habilidad única desbloqueada del coche! ¡Visita Jim Robb y activala! Ah, vale, era... ¿Cómo se llamaba? El cortarrodillas, ¿no? A lo mejor son unas llantas de estas que canputan piernas Cortarrodillas era, mira, ahí está Tengo que ir luego a un taller para desbloquearla Vale, he huido de la búsqueda de estas Ya tenía tres estrellitas de estas Muchas misiones hay por aquí Algunas no sé ni en qué consisten Algunas son de fotos Una de un tren pone ahí ¿No veis que llevo la sirena puesta? Maldito seas el del camión Eso, deja pasar a la policía Lo que consigue el juego está en Epic Games o en Instant Gummy Lo puedes sacar con descuento con el enlace mío de la descripción ¡Hermoso! ¡Gracias!